Música La iniciativa es la de la caminata, ¿cómo está? Perfecta, maravillosa. ¿Es de caminar usted o se suma en esta ocasión? Sí, sí, siempre camino. Y bueno, vamos a acompañar a esta iniciativa. ¿Qué aporta la caminata? ¿Despeje, recreación, la vista? Contacto con la naturaleza, con uno mismo, cuando uno va en silencio. Y si no, socializar con el que no camina al lado. Bienestar, 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 sí, bienestar. ¿Despeja la mente? La verdad que sí, 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 es un buen hábito. Hemos hecho caminatas muy largas. Y en la caminata es clave también el compañero, ¿no? Para charla y demás. Sí, 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 a veces, sí, sí. Pero en realidad el hábito diario sería lo ideal. A lo mejor no tanto prolongado, digamos, pero por lo menos aunque sea 30 minutos por día es lo bueno. Y a mí me aporta de sacarme todas las ideas, las locuras del día. Bueno, ¿y alcanza con cuántos kilómetros para el fin? Y para mí tres kilómetros hago todos los días. Es muy sano y recomendable. Sí, 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 muy recomendable. No, no te sirve ir caminando y charlando, no te sirve. No, no sirve. Es contraproducente. Es contraproducente, sí, no, no. Tenés que ir caminando. Yo camino sola, no charlo con nadie. Porque no es caminata, si vos salís a caminata, es como que vas paseando y no te sirve. Tenés que tener un ritmo, un buen ritmo para salir caminando. Caminar, hacer, bailar, que es lo que a mí me gusta, y correr, que es lo que es mi hobby, es salud. Entonces, yo invito a toda la gente de Acebal que empiecen caminando. Porque la mejor manera de hacer una vida saludable no es hacer dieta, no es ir a un dietólogo y comer poquito y después dormir tres horas de siesta. No, no es salir todos los días a hacer un ritmo, una caminata diaria, un ritmo de vida saludable. Yo hace 20 años que corro maratón, empecé caminando a causa de un estrés, de un pico de presión, empecé caminando y después empecé yendo al sauce. Hoy por hoy, el sábado pasado, me fui a correr la maratón Sonder, la maratón nocturna, me fui a correr la maratón nocturna y gracias a Dios llegué. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, felicitaciones por participar de la caminata. ¿Es de caminar todos los días, por esta vez, se suman? Ya por medio. Muy bien. ¿Cuántos años ahora? Ya va cerca de los 90. Muy bien, para que aprendan lo que están viendo en la nota. Bueno, ¿y qué aporta la caminata a su vida? Salud. Salud. Se despeja, se entretiene. Claro, seguro. ¿Es de caminar solita o acompañada? Sola. Sola. Hasta ahora no estoy acompañada. Muy bien. ¿Hasta dónde sabe ir? Desde acá de Acebala hasta dónde... Hasta allá, por allá un pontón que hay grande. Oh, bueno, cerca del sauce, es unos kilómetros. Muy bien. ¿Se acompaña con agua, con algo? No, no, no llevo nunca nada. ¿Alguna fruta? Nada, nada, nada. Nada, no. A los criollos les da la nona. Bueno, nona, felicitaciones. ¿Le puedo dar un beso? Muchas gracias. Yo te bendiga. Igualmente, nona, qué lindo. Y la verdad que haciendo actividad física todos los días, siempre se recomienda hacer 30 minutos, 40 minutos. ¿Tanto? ¿No puedo hacer un poquito menos? Sí, 30 minutos no es nada. Es poco el tiempo. Pero bueno, entre 3 y 4 veces a la semana, como mínimo 3 veces a la semana, se recomienda hacer actividad física. Más que nada, ya que anteriormente hacían actividad física con el fin de conseguir algo estético. Pero hoy ya está comprobado que haciendo actividad física, podés disminuir riesgos cardiovasculares, podés controlar la diabetes, hipertensión. Personas grandes, mejorá la calidad de vida. Uno con el paso del tiempo, cuando ya se desarrolla, empieza toda la etapa involutiva, o sea, perdés fuerza, perdés masa muscular. ¿A partir de qué edad? Y ya uno llega al pico a los 30 años. Ya después de los 30 empieza a disminuir. Y bueno, con la actividad física lo que se trata es de contrarrestar el paso del tiempo para llegar a 70, 80 años lo más útil e independiente posible. Siempre vienen con la idea de cambio estético. Yo lo que les planteo es siempre, busquemos tratar de disminuir riesgos, ver qué patología tiene la persona y comencemos a hacer actividad física. Y como consecuencia van a obtener resultados a nivel estético. Pero el foco que sea siempre la salud, porque tenemos un solo cuerpo, es uno para toda la vida. No es que lo podés usar, lo podés dejar y obtenés otro cuerpo. Es uno solo y hay que tratar de cuidarlo de la mejor manera posible. En este caso también tratamos de buscar una distancia que lo puedan completar todos, que sea un fin recreativo, que las personas puedan ir caminando, charlando y dar conciencia de la importancia de la caminata. Empezar a arrancar una actividad justamente tan saludable como es la caminata. Y la excusa un poco fue el aniversario del hospital como para poder empezar a integrarnos en las diferentes disciplinas, tanto sea médica como educadores físicos, nutricionistas y demás. Unos tips que ya todos los ven que están bien calzados. Tenemos la importancia, ¿no es cierto?, del buen calzado, de medias y unas buenas zapatillas siempre bien atadas. Controlar eso sobre todo a los niños. Vamos a hacer un recorrido, el recorrido más chiquito, que les llamamos Circuito Chico. Vamos a salir desde la entrada del hospital hasta todo el paso a nivel. Vamos a hacer el bulevar hasta la valle y de ahí nos vamos a dirigir hasta la plaza. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.